¿Qué pasa? ¿Por qué está así el carro? No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Tengo que llamar al seguro. Definitivamente. ¿Aló? Fíjate que el carro está extraño. No sé qué está pasando. ¿Será que me lo pueden venir a ver? Gracias. ¿Aquí voy a esperar? Sí, aquí estoy. Perfecto. Yo te mando mi ubicación. Perfecto. Ahora lo vemos. Gracias. Voy a llamar al seguro de nuevo porque no puede ser posible que no hayan venido. Ya pasó una hora y media. Una eternidad más tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo te amo. ¿Cómo estás seguro verdad? Sí. ok qué le pasa qué horas son las de venir qué pasa m ahora de la agencia entonces yo no no había estado ustedes se atravesaron unos problemas pero ya estamos aquí para ayudarlo yo a ver dígame que pago problemas se vinieron con vos no aquí estamos para servirle al día me que pasó con el está complicado usted yo sí lo veo bien complicado pero mire lo que vamos a hacer es usted está usted está está preocupado por su careto dígame mucho tengo una reunión en media hora ok pero si quiere preseñar los preseñadores me cuando le diga yo cuando yo le diga el preseñar lo preseñar lo yo jamás esto un carro como esto usted pero qué vas a hacer ahora yo no entiendo no me estás haciendo mire tranquila tranquila está tranquila está que mire lo que pasa que yo yo veo que yo he yo he amigo amigo mire yo le voy a hablar esto con muchísimo gusto con muchísimo todo el arreglo pero necesito esa pieza voy a tener que traer la pieza voy a pero espérame un punto donde esto es que este carro que caño es 2018 2018 es que es que fíjese que yo estudié hasta 2017 pero pero yo con gusto no yo yo puedo yo puedo ver cómo solucionamos yo no tengo pena pero vamos a hacer un momento pero me damos un punto disculpe hay algún restaurante por acá y fíjese que si usted quiere yo la puedo llevar para allá perdemos un momento no se me va a ir no se me va a ir mire usted quiere que tenemos un problemita la gemelita anda buscando restaurante pero a por allá un taller yo lo que pensaba era comprarle el repuesto allá con él con él con él con él con mi repuesto y ya vengo yo se lo arreglo yo cuánto tiempo venís calculo yo unos 15 minutos con 15 minutitos yo solo que sí es que no tengo dinero y yo no sé si usted tiene ahí efectivo que me pueda dar y yo regreso yo regreso yo ok le agradezco un montón eh espérame aquí no se va a mover no se va a ir sin mí no se va a ir no se va a ir me va a dar aquí ya ahorita no se va a ir sin mí eh unos 5 minutitos hola cómo está usted no sé qué voy a hacer ahora esperar otra hora más a este muchacho no puede ser no